Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Y hoy toca hablar de uno de los animes que fue de los más esperados de la temporada Y estamos hablando de Tuaro Mayutsu no Index 3 O para los cuates, Un Cierto Índice Mágico 3 O Tercera Temporada Bueno, este anime es la continuación directa de las otras dos temporadas Y creo que hay dos películas ahí en medio, no recuerdo muy bien Y tengo que decir que es como que la temporada más conflictiva De por sí, la historia de Tuaro Mayutsu no Index me gustó desde la primera temporada Pero entre tanto revoltijo de personajes, muchos personajes nuevos Y tantas complicaciones con todo esto de la magia y la ciencia y la religión Y que luego no explican muy bien todas las cosas Se empieza a crear un revoltijo impresionante y esta temporada fue peor Ya que trató de tomar a tres protagonistas A Touma, que es el protagonista principal de toda la serie A Accelerator, que es uno de los personajes más queridos de la serie Que empezó como villano y ahora es una especie de antihéroe ¿Como Pico? Algo así, algo así Nada más que este sigue siendo Bing and Dye Y por lo menos Pico se le ablandó un poquito de corazón Y uno de los amigos de Touma que trabaja para cierta organización No recuerdo ni cómo se llama Pero los tres los manejan como personajes importantes en lo que se avecina Que es la Tercera Guerra Mundial Que de hecho hasta en lo de la Tercera Guerra Mundial decepciona No sé, recuérdame, ¿cuántos países se necesitan para que se considere una guerra mundial? Yo creo que más de... Creo que era más de 10, ¿no? Bueno, sí Creo que menos, pero... Bueno, no sé, no recuerdo porque participa prácticamente Ciudad Academia Que no sé si cuenta como ciudad o como país Francia, Inglaterra Y no recuerdo si Rusia también O hay algunos personajes que vienen de allá Pero de hecho el conflicto es muy pequeño Se desarrolla en cierta región de Europa y ya, si no más recuerdo Tomen en cuenta que esta serie la terminé de ver hace casi cuatro meses Así que hay muchas cosas de las que ya no me voy a acordar Y menos con el revoltijo que es esta serie en general Tiene escenas muy interesantes Pero tiene algunos capítulos algo aburridos Realmente los capítulos del amigo de Toma Cuyo nombre, no recuerdo Es el protagonista Como que no son tan interesantes De hecho no hace mucho en la serie Pero se consideraba esos tres como los principales Como los ejes de esa guerra No sé, es algo raro Todavía con Accelerator está mucho mejor La combinación de Accelerator con Misaka, Misaka Siempre me ha encantado Me gusta la química que tienen Aunque tengo que decir que el desarrollo que tiene Accelerator al final Fue bastante confuso No lo terminaron de explicar Y tampoco se sabe que pasó con él Supongo que lo vamos a ver en su spin-off Que ya sale la próxima Arrancones aquí afuera Que ya sale la próxima temporada Y en general la temporada Pues termina algo inconclusa Dando pie Casi asegurando que va a haber una nueva El villano me pareció interesante También su plan Aunque El problema de los villanos es que de repente aparecen así de la nada Y ah si yo tengo un plan para tal cosa Y se van a fregar todos Pero No sabemos como que de dónde vienen O por qué Les dan un buen desarrollo Un buen plan Pero Falta algo antes de eso Como para considerarles un buen Un buen villano Y no voy a hablar más De los personajes O sea de cada uno Porque son muchísimos Y seguramente Si están viendo este video Es porque ya vieron Las otras temporadas O ya vieron esa temporada también Ya conocen a los personajes Y de por sí Esta serie siempre ha tenido el problema De meter muchos personajes Como ya había mencionado Y aparte Pasaron Creo que 10 años Desde la última temporada Y llega un punto en que Si viste la serie en ese entonces Y luego viste la nueva Hay varios que ni siquiera te acuerdas De dónde salieron La animación es buena Ha mejorado en comparación A la temporada anterior O sea no hay un gran cambio Pero está bastante bien No recuerdo que haya Problemas en ese sentido Los colores son Más opacos Hay algunas escenas Muy buenas Como las escenas de magia Donde demuestran los personajes Sus poderes Eso está bastante bien No hay como que Gran cosa que destacar Y la música También siempre se me ha hecho Muy buena en la serie Más que nada pues Como ambiental Pero también le da Sus toques digamos Religiosos en ciertas escenas O en las escenas de acción Que me quedaron un poquito De ver en esa temporada En especial con Touma Que es el protagonista Principal Y siento que le hicieron Un poco de lado En esa temporada Pero bueno Fue lo necesario Para la serie Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que si hay algunas cosillas Vamos con mi opinión personal Y calificación Si avanzó muy rápido ¿No? Un poquito Efectivamente avanzó muy rápido Pero pues es que Bueno Son 25 26 capítulos No me acuerdo Hay muchas cosas Que pasan ahí en medio Hablé muy en general De la temporada Y es que si es una serie Complicada Repito Muchísimos personajes Mucho revoltijo Entre religión Ciencia Magia Que si tienen que ver Todas las temporadas Para poder entender Cada cosa que ocurre Para poder conocer A todos los personajes Y a mi me gustó mucho Desde la primera temporada Pero de repente Empezaron a meter mucho Fanservice Desde la segunda En la tercera También hay algunas cosillas De eso Que siento que es un Fanservice innecesario O sea son situaciones Ridículas en las que El protagonista se encuentra No sé Con una chica desnuda En un momento O le ve la ropa interior En un momento X O sea que es como de Güey era necesario No sé si conocen también Tu Love Brew Sabrán a lo que me refiero Con ese protagonista Y desgraciadamente Hay escenas en las que Siento que a Toma Lo están acercando A eso Y también otra cosa Que siempre me ha chocado De esta serie Es que todos los villanos Y perdón si es spoiler Pero pasa con todos Los malditos villanos De la serie De todas las temporadas Los derrotan Y por alguna razón Se hacen aliados O se hacen buenos Y en otro momento Van a venir a ayudarles Quisiera no decirles nada Del villano de esta temporada Pero creo que lo acabo de hacer Como que a eso apunta Y realmente hay cosas Muy confusas Que yo creo que Habría que leer las novelas O ver de nuevo Todas las temporadas Incluso repetir Esta última Para poder entender Bien las cosas Ya entre tanto Entre ángeles Dioses Inteligencias artificiales Que magia Ciencia Religión Es demasiado Y no sé Yo estoy muy tonto Soy muy lento Pero incluso hubo veces Las que tuve que repetir capítulos Para entender bien Lo que estaba pasando A esta temporada Solo a esta temporada No la voy a hacer en general Porque repito La primera Me gusta mucho A esta le voy a poner Un 7-5 A lo mejor un 7 Para mi ha sido La peor Siento que era la que Tenía la trama Más interesante Con todo esto De la tercera guerra mundial Pero se quedó corta Y fueron demasiadas cosas Al mismo tiempo Que terminaron Saturándola Es eso Está muy saturada La temporada Y si así está la serie No me imagino Cómo van a estar las novelas Van a tener muchísima Más información En general me gustó Eso entretenido Les digo Me gusta mucho La química De toma con index Y de accelerator Con misaka misaka Y se me olvidó Cómo le dicen Con last order Sí, sí O misaka misaka Y de hecho Me muero Por ver Las próximas temporadas De spin-off Que va a haber De accelerator Y de misaka Y esto ha sido Todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Acabo de entender Lo que dijiste Si fue así No olviden Darle a la meta arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos Nuevo video Y seguir nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una red personal Que voy a dejar por aquí Perdonen si voy muy rápido Pero de verdad Me siento muy mal Pero me urgía Hacer este video Para ustedes Ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y es el señor Chuy Chayo Como prefieren Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!